Ahí está Urquizu tocando sobre Miquel Alonso. Miquel Alonso mete ahí... Ahí Ozcoidi. Descanso, los dos equipos ahí luchando y elaborando las jugadas y... Vamos intentando jugar en el esférico. Qué balón se ha sacado, qué balón. Muy bien, muy bien el rayo, muy bien. Me gustan. Ahí está Ozcoidi. Ozcoidi aquí sobre Ozcoidi. Ozcoidi en esta banda derecha. Mira, 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 mira. Gol, 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 gol. Jorge Galán. Ozcoidi se la dio a Jorge Galán este, el mágico. Jorge no falla. Gol de Jorge. 1-0. Qué buenos son los dos José Luis. Rubeñar. Mira qué balón, mira qué balón, mira qué balón, mira qué balón. Mira qué balón. ¡Gol! La unión. Una tarde bonita de fútbol, cuidado. Bueno, había entrado balón, eh. La ha sacado, la ha sacado, la ha sacado dentro, eh. Coiti. Ahí toca sobre Jorge Galán. Bueno, 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 como había visto ya. Miquel dice, qué buen balón aquí la banda. Le están moviendo continuamente a la defensa. Mira, mira, Miquel Alonso. Miquel Alonso. ¡Ay, qué sutileza! ¡Cómo ha tirado balón! Ponerlazada.